Últimas noticias internacionales Experto en inteligencia militar critica la presencia inusual e innecesaria de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos Republicanos avanzan en un acuerdo de poder compartido con los demócratas en el Senado estadounidense En Francia aumentan drásticamente las hospitalizaciones en cuidados intensivos por COVID-19 Una vez más bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales donde todos los días les ofrecemos completos reportes informativos sobre el acontecer internacional Es para nosotros un inmenso placer volver a acompañarlos a través de nuestro canal e invitarlos a que se suscriban si aún no lo han hecho Pero vamos de inmediato con las noticias del día En Estados Unidos sigue la polémica por la transición del poder y por todas las actividades que se vienen desarrollando en la sede del Congreso de ese país Sin embargo, no faltan las críticas amigos de personas, de expertos en seguridad y además de expertos en inteligencia Que han señalado que esta presencia inusual de la Guardia Nacional en la capital del país pudiera resultar innecesaria Es el caso del teniente retirado Steven Rogers, quien fue miembro de una fuerza de tarea conjunta del FBI Y quien ha sugerido que esta presencia continua y planificada de más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional en Washington DC Pudiera ser una medida desproporcionada con respecto a lo que realmente se amerita en estos momentos Además, ha calificado este despliegue de fuerzas militares como sin precedentes, innecesario y que además está en peligro de convertirse en una fuerza de ocupación Y es que amigos, de acuerdo con las cifras oficiales aportadas por el general del ejército estadounidense Daniel Hawkinson Hasta el 25 de enero permanecían alrededor de 13.000 miembros de la Guardia Nacional en Washington DC Y además se ha informado públicamente que esta cantidad de efectivos pudiera disminuirse a unos 5.000 hasta el mes de marzo de este año Esto debido a los hechos que ocurrieron el pasado 6 de enero en la sede del Congreso de los Estados Unidos Cuando un grupo de personas irrumpió en este edificio interrumpiendo la sesión conjunta que se realizaba para contar los votos electorales A raíz de estos hechos que han sido fuertemente criticados en los Estados Unidos Entonces se ha redoblado la seguridad en este edificio nacional Sin embargo, ha recordado este experto en inteligencia militar que el propósito de la Guardia Nacional es complementar a las agencias policiales Ayudarlas con el control de multitudes, además de apoyarlas en el cumplimiento de la ley Solo para complementar este trabajo Y este trabajo ya estaba hecho Lamentablemente, ha señalado Rogers, el mensaje que está recibiendo el pueblo estadounidense en estos momentos Es que esto se está convirtiendo lentamente en una fuerza de ocupación que es absolutamente innecesaria Y ya todos sabemos, amigos, que el acto de toma de posesión de Joe Biden Fue uno de los que ha sido más militarizado y que ha contado con mayor fuerza de seguridad en toda la historia de los Estados Unidos Un acto que además fue completamente atípico por las circunstancias que se están viviendo en todo el mundo Debido a la pandemia de COVID-19 Pero pasemos a la siguiente información y que también está relacionada con el Congreso de los Estados Unidos Y las discusiones que en estos momentos se están llevando a cabo en el Senado Y es que, amigos, en estos momentos se está desarrollando un debate Para un acuerdo sobre el tema del control del poder La distribución del poder entre los dos partidos dominantes Que son el republicano y el demócrata Desde hace muchos años en el Congreso de los Estados Unidos y específicamente en el Senado Ha estado proponiendo la eliminación de lo que se conoce como obstruccionismo legislativo Que es la posibilidad que tienen los senadores de demorar las propuestas legislativas Los proyectos que se presenten dependiendo de la cantidad de votos que se ameriten Y dependiendo de las discusiones Normalmente se apelan a discusiones larguísimas Que pueden entorpecer el desenvolvimiento de alguna propuesta O la aprobación de una propuesta Esto se conoce como obstruccionismo Y se ha estado aplicando en el Congreso de los Estados Unidos desde hace muchísimos años Lo cierto, amigos, es que en varias oportunidades Se ha tratado de disminuir, limitar e incluso eliminar esta situación en el Senado Y es lo que en estos momentos la minoría Que en este caso la representan los republicanos Están tratando de mantener De hecho, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell Ha señalado que está listo ya para avanzar en este acuerdo de poder compartido Con los demócratas del Senado Pero después de asegurarse de que no votarán Para eliminar este mecanismo de obstruccionismo legislativo Lo que ocurre, amigos, es que en el Senado se ameritan 60 votos a favor Para poder acabar con una discusión legislativa de cualquier proyecto ¿Qué ocurre en estos momentos? Los demócratas tienen 50 votos, 50 senadores Mientras que los republicanos tienen 50 también El voto decisivo es el de la vicepresidenta Kamala Harris Que también es demócrata Lo cierto es que ahora el líder de la mayoría Que son los demócratas en el Senado Chuck Schomer Ha señalado que hará todo lo posible Para que se elimine este mecanismo En todo caso hay mecanismos para lograrlo Pero los republicanos están tratando de forzar Que se mantenga esta forma de presionar Para que los proyectos de ley no avancen Y esto ocurre, amigos, mientras en el Senado Se espera que se dé inicio al juicio político Contra el expresidente Pero pasemos de inmediato a la siguiente noticia Vinculada con el avance del COVID-19 en el mundo Amigos, y es que esta nueva ola del virus Sigue cobrando víctimas Sigue enfermando a muchísimas más personas en todo el mundo Lo que ha alertado definitivamente a las autoridades De todos los países Sabemos que Estados Unidos es uno de los más afectados Pero no es el único Recientemente Francia ha señalado Ha informado públicamente Que se han aumentado de manera drástica Las hospitalizaciones Sobre todo en cuidados intensivos De hecho, los medios de comunicación Informan que en la última semana En Francia se dio un incremento De más de mil casos Y esta es una cifra que no se veía Desde el 16 de noviembre del año pasado El número de pacientes en cuidados intensivos por la enfermedad Superó los 3.000 por primera vez Desde diciembre del año pasado Por ello, amigos Un número creciente de expertos Está solicitando un nuevo cierre Un nuevo confinamiento en Francia Pero los medios franceses han informado Que el presidente Emmanuel Macron Está tratando de evitar esta medida El mandatario espera que el toque de queda Establecido hasta las 6 de la tarde por 10 días Sea suficiente para frenar El aumento de nuevas infecciones Provocadas por estas nuevas cepas O variantes del virus Que se están propagando alrededor del mundo Sabemos que desde el Reino Unido Ha comenzado a circular una cepa También desde Sudáfrica y desde Brasil Lo cierto, amigos Es que con 3.041 casos El total de las unidades de cuidado intensivo En Francia Es menos de la mitad de su máximo histórico De 7.148 el 4 de abril Pero ha crecido casi todos los días Desde el pasado 7 de enero Este aumento significativo y creciente No ha parado desde el 7 de enero Hasta el día de hoy Por lo que las autoridades Se mantienen en alerta Esperando que estas medidas Que se han tomado Para reducir el incremento de los casos Puedan resultar efectivos Porque tal como ha señalado El ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire Lo que ha ocurrido es que Un bloqueo ha sido muy significativo Para la economía del país Y lo que se estima es que Un nuevo confinamiento Pudiera ser incluso aún más difícil Para el país alcanzar Este objetivo de crecimiento económico Del 6% que han previsto Para el año 2021 Y la experiencia de Francia Amigos Tiene muchísima relación Con la experiencia Que se está viviendo En varios países del mundo Incluido algunos países De América Latina Bien amigos Hasta acá Este reporte informativo Estamos muy agradecidos Por su preferencia Por estar siempre En sintonía con nosotros Y los invitamos A que si les gustan Nuestros videos Nos regalen likes Y compartan Con familiares y amigos Hasta una próxima oportunidad Gracias